Vámonos rápido con noticia de último momento, última hora, mire, si usted está pensando ir a Mexicali este fin de semana, piénsela dos veces, porque podría durar atorado en el tráfico durante horas por el cierre de la garita zona centro de Caléxico. Como la ve, la garita oeste de Mexicali por el downtown de Caléxico permanece cerrada mediante un comunicado de autoridades de aduanas y protección en México, autoridades de aduanas mexicanas, se informó que debido a las manifestaciones, las cuales son en referencia a los jóvenes desaparecidos en la zona de antros de Mexicali, la garita este, en este caso la de Nuevo y Mexicali, ha habilitado más elementos para tratar de aquilizar los cruces vehiculares sin afectar el flujo de vehículos de residentes y turistas, ni la estabilidad económica y social de las ciudades de Mexicali y Caléxico, porque la garita uno zona centro de Mexicali para salir permanece cerrada.